Música Para mantener un cultivo saludable es importante la fertilización Nosotros somos productores de fertilizantes de planta feliz así que vamos a hablar de cómo se usa nuestro producto que es realmente fácil de usar Lo que hace es que hacemos nosotros una fertilización foliar porque es lo más conveniente para la forma en la que nosotros cultivamos que una fertilización foliar es cuando tú puedes fertilizar la planta directamente a los tallos, a las sojas y al resto de la planta porque ella va a absorber directamente los nutrientes a través de las paredes celulares Sin embargo, como estas plantas son tan grandes y realmente me resultaría mucho trabajo y esfuerzo cubrir toda la planta con fertilizante a veces es mucho más fácil simplemente venir hasta la base de la planta y fertilizar la base Eso claro va a depender del tamaño de planta que tengas y de la forma de trabajar que más te convenga dependiendo del diseño de tu huerto Así que ya sabes, planta feliz una a dos veces a la semana para mantener sus tomates produciendo de forma estable El sistema de guiado del tomate, el tomate a diferencia de otras plantas, el tomate no se amarra al suelo y tiende a ceder bajo el peso de la planta y de la fruta En el momento que la planta o la fruta entra en contacto con el suelo se infectan de patógenos y eso reduce la productividad de la planta Por eso que al tomate se le llama lo que se dice tutoriado o guiado En mi caso he encontrado que es más útil usar cuerda que viene desde arriba dependiendo de la variedad que estés utilizando algunos tomates pueden crecer 3 y 4 metros de altura si lo vas guiando es llevarlo con una cuerda y a medida que él va creciendo es simplemente envolverlo dentro de la cuerda para que él se mantenga erguido Es importante elegir cuerdas que sean de plástico o de materia orgánica porque si usas metal o alambre dulce el calor puede realmente afectar negativamente a la planta y además que la puede lastimar Entonces este sistema a diferencia de usar una estaca o utilizar conos de alambre dulce metálicos este sistema crece con la planta una estaca tendría que ser muy larga y muy difícil de enterrar en este tipo de sistemas así que es mucho más cómodo y barato usar cuerda ¿A qué me refiero cuando digo plantas que necesitan guiado? es que por ejemplo hay plantas como el zapallo, el pepino, el frijol que sacan estos pequeños bracitos y ellos mismos se van agarrando de lo que tengan cerca ya son un pedazo de metal, otro árbol, otra planta, la tierra entonces estas plantas no requieren guiado pues ellas mismas van a ir agarrándose de las cosas que necesitan a diferencia del tomate que sí requiere ser tejido alrededor de algún tipo de tutor ya sea una estaca o una cuerda sin embargo el zapallo y el pepino se les pueden poner sistemas como por ejemplo rejas de metal o cuerdas también para mantenerlo aéreo eso ya depende del diseño que le quieras dar a tu huerto si quieres que sea aéreo o terrestre ¡Gracias!